Hola cocineros y cocineras, bienvenidos nuevamente a su canal Cocinando con Opito. Helado casero de banano y galletas, muy rico, muy cremoso y fácil de preparar. No pueden perderse esta rica receta. Les den listo los ingredientes, así pueden tomar nota de ellos. El primer paso será incorporar la leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora incorporamos el queso crema. Agregamos el guineo o banana. Incorporamos la leche condensada casera, que ya saben como se prepara, igual les dejo el link para que puedan ver este video. Ahora lo licuamos perfectamente. Y nuestra mezcla está lista. La ponemos en un recipiente. Y vamos a agregarle la galleta triturada. Esta es galleta tipo waffles. Como la conocemos aquí, galleta tipo picnic o galleta diana. Esta es la que estamos utilizando. La mezclamos muy bien. Y vamos a incorporarle el resto de las galletas. Esto hará una combinación de texturas muy interesante. Queda muy rico. Luego ponemos en el congelador. Y lo estamos revisando cada hora. Después de una hora lo movemos. Luego de otra hora y así. Después de tres horas de estar realizando este proceso, lo dejamos congelar. Y nuestro helado quedará muy rico. El queso crema le da una textura realmente buena al helado. Combina perfectamente con el sabor del banano y la leche condensada casera. Súper rico. Lo acompañamos con un buen chorro de chocolate. Y yo quise agregarle un toquecito de maní triturado. Es cuestión de gustos. Este paso no es tan necesario. Pero lo mejora mucho, mucho. Queda súper delicioso. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle like a mi página en Facebook. Cocinando con Opito. Gracias por ver el video.